hola qué tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos el final de la segunda temporada de secretos de sangre fue sumamente importante ya que pudo resolver las dudas que teníamos en la primera temporada sobre si realmente ilgas había muerto y si seilín había sido la culpable veremos que turgut el fiscal le dispara a ilgas pero omer el hijo falso de yecta arregla todo para que le echen la culpa seilín por otro lado parla también apuñala a el yub el hermano de serdar por lo que seilín la ayuda a ocultar las pruebas del crimen eren va y apresa a seilín por la muerte de ilgas pero ella cree que es por lo de ello cuando eren la está interrogando ella se da cuenta de la muerte de su esposo por lo que sufre bastante yecta después de su proceso decide ser su abogado metín sufrirá un infarto por haber ido a la morgue a ver a su hijo omer saca a yud del edificio abandonado él todavía sigue con vida así que lo cura la policía ha ido a buscar a yud y como no aparece la situación de seilín se complica el dolor hace que seilín tenga ilusiones de que ilgas está vivo todos están en el funeral y en el entierro de ilgas pero seilín no consiguió el permiso para poder ir a verlo en el juicio yecta logrará que seilín pueda ser liberada ella eren y deria pueden conseguir las pruebas en contra de turgut por lo que omer y él han sido detenidos yud se ha recuperado por lo que lo vemos huir deria les comunica a todos que se va a mudar que así lo ha decidido también nos enteramos por ella que turgut se había quitado la vida eren lleva a seilín a donde ella y él planeaban ir de vacaciones ella descubre que está embarazada cuando va caminando por las calles alguien le quita la chaqueta de ilgas ella lo sigue y cuando él se voltea descubrimos que se trata de ilgas por lo que nos preguntamos cómo pudo sobrevivir en este capítulo te diremos todos los detalles y acontecimientos del capítulo final de la segunda temporada de secretos de sangre ilgas fue acusado y llevado ante el juez por supuestamente ser cómplice en el contrabando de artefactos históricos pero logra demostrar que es inocente descubre que el que ayudó a omer a ponerle la trampa fue turgut su jefe al verse descubierto turgut lo secuestra le revela que jalú le ofreció dinero a cambio de que arruine su carrera por lo que quería vengarse de él por la muerte de su nieto burat y que él tuvo que aceptar porque su bebé está muy enferma y necesitaba dinero para su operación ilgas le dice que lo menos salvó a su hija turgut le dice que jalú no le depositó el dinero porque salió libre y que lo mandó a quitarle del medio podemos ver que ilgas le dice que ese no es el mejor camino que puede salvar a su hija de otra manera vemos que cuando él se da la vuelta podemos ver que en ese momento turgut le dispara en ese momento ilgas cae al suelo inconsciente podemos ver que omer llama por teléfono a turgut el cual le cuenta al hijo falso de yetta que le disparó a ilgas omer llega donde él está y le pide que se vaya que él se encargará del cuerpo más adelante yud provoca un incendio en la escuela y secuestra a parla para vengar la pérdida de su hermano la lleva a un edificio abandonado y seguido la amenaza con un cuchillo él se descuida y parla lo ataca en ese forcejeo la chica lo apuñala y asustada llama a su madre desde el celular de yud para contarle lo que pasó seilín asustada llega donde ella está por otro lado omer pone el cuerpo de ilgas en un contenedor con el celular de ilgas le escribe un mensaje a eren que vaya por él pero que tenga mucho cuidado con seilín eren el cual está buscando a parla se sorprende mucho cuando ha visto este mensaje seilín ha limpiado las huellas del teléfono de yud y lo pone en mano de él podemos ver que luego envuelve el cuchillo para poder llevárselo y deshacerse de él ella y parla huyen de ese lugar mientras que turgut ha ido a la fiscalía llama a su esposa y le dice que haga las maletas porque ya tiene el dinero ella se alegra bastante por lo que él le está diciendo y le dice a su hija que su papá la ha salvado turgut llora arrepentido por lo que ha hecho eren llega al lugar que supuestamente ilgas le había dicho lo llama pero escucha que su celular suena dentro del contenedor cuando lo abre se sorprende cuando ve a su amigo allí seilín le dice a parla lo que le debe decir a los demás sobre su desaparición la chica dice que no va a huir de nuevo pero seilín le recuerda que el caso del asesinato de serdar aún está en proceso y si se agrega eso va a quedar en prisión yetta está muy desesperado porque ilgas y seilín le pidieron que se eche la culpa para que omer sea liberado y así poder descubrir quién es el cómplice pero el juicio está por empezar y ellos no han aparecido ilgas ha sido llevado en una ambulancia al hospital eren está muy triste por él cuando agarra su mano encuentra el collar de seilín por lo que se sorprende bastante por otro lado yetta está en el juicio lo vemos explicarle al juez que el testimonio que dio era falso y que era parte de un plan que hizo con ilgas y seilín para atrapar al cómplice de omer debido a esta confesión él ha sido liberado y en el pasillo se topa con turgut le pregunta por ilgas y él le responde que no sabe dónde está turgut ha ido a ver al juez y le pregunta por qué liberó a yetta si es sospechoso por haberle tendido una trampa ilgas el juez le dice que no cree que yetta escape y que además la investigación todavía continúa la ambulancia llega al hospital pero ilgas ha sido dado por muerto seilín ha ido a su oficina a limpiarse la sangre piensa cómo deshacerse del cuchillo y en ese momento llega eren y forza la puerta seilín está pensando que eren ha descubierto el cuerpo de yut por lo que no se resiste a la detención ella había ocultado el cuchillo en una maceta por lo que podemos ver que eren la sube al auto y le pregunta cómo pudo hacer esto y cómo pudo ser capaz de hacerlo ella se queda callada pero no se imagina que su esposo está muerto rafet llama a turgut y le da la noticia de que ilgas está muerto por lo que él finge estar sorprendido y se lo cuenta a oscan ambos llegan al lugar donde fue encontrado ilgas deria también va luego de saber lo que pasó y llora por la muerte de su amigo eren lleva a seilín para donde la médico legista umut le dice que las huellas encontradas en el contenedor son las de ella parla llama a su madre para preguntarle dónde se encuentra le dice que llegó a casa y que ella no estaba le dice que la han estado buscando y todos están aliviados al saber que parla está bien la médico legista le hace varias pruebas a seilín por otro lado rafet le cuenta a los demás que las joyas y huellas encontradas en el contenedor han sido las de seilín y que ella está detenida parla le dice a sus amigos lo que seilín le dijo que se asustó bastante por el fuego se fue corriendo y que luego volvió a casa seilín fue llevada a la sala de interrogatorios un oficial le dice a eren que seilín pidió lápiz y papel para confesar eren le lleva lo que ella pidió por lo que ella se pone a escribir cuando acaba eren le ordena a umut que guarde el papel en los archivos luego de esto él le pregunta a seilín cómo pudo matar a el gas por lo que ella se sorprende deria entra al lugar y ve a seilín destrozándolo todo por lo que eren la detiene seilín llora diciendo que el gas no puede estar muerto eren le grita que ella fue quien le quitó la vida seilín le dice que ella no lo hizo por lo que era en le muestra el collar le dice que el gas lo tenía en la mano pero ella le dice que no lo hizo que ella no le hizo nada el gas que ella le quitó la vida a otro eres muy sorprendido le pregunta a quién mató seilín le responde que a ellos eres le dice que ella está mintiendo pero ella le dice que lo escribió en el papel le ruega que le lleve donde está el gas pero él se va dejándola encerrada seilín está sufriendo por la muerte de su amado esposo por lo que podemos ver que deria la consuela eren ha ido a su oficina y se encuentra con yetta allí le pregunta por el gas y seilín por lo que eren le cuenta que el gas fue asesinado y seilín es la sospechosa yetta cree que él está bromeando pero se da cuenta de que no es así turgut llega con oscan y rafet le pregunta a eren si ya interrogó a seilín eren le cuenta que la chica dijo que había matado a otra persona pide dejar ese caso ya que sus amigos son los que están involucrados en él a lo que turgut acepta y eren se retira turgut le pregunta a yetta que está haciendo allí él le dice que es el abogado de seilín omer se roba una de las ambulancias del hospital mientras que con la ayuda de deria seilín ha podido comunicarse con su madre y llorando le cuenta que el gas murió yetta le dice a deria que será el abogado de seilín él entra a ver la chica y la ve llorando por lo que le da un abrazo rafet dice que seilín le quitó la vida a eyud pero que si es así no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo turgut le dice que ahora él será el encargado de la investigación y rafet se retira un oficial le informa a turgut que la ropa de seilín ha desaparecido yetta habla con seilín y le pide que le diga todo lo que hizo hoy gul ha ido a la estación y le pregunta a umut dónde está su hija eren ha ido a la casa de los callad le dice a metín que el gas murió mientras que por otro lado yetta le dice a seilín que están tratando de inculparla podemos ver que umut lleva a gul y al ver a su madre seilín le da un abrazo y ambas lloran juntas metín le pregunta a eren quién le quitó la vida a su hijo eren le cuenta que hay un sospechoso pero que sólo son sospechas metín le pregunta quién es y eren le responde que se trata de la misma seilín en ese momento llega sinar y le pregunta a su padre qué sucede metín le cuenta que el gas está muerto y los dos lloran abrazados la policía llega al lugar abandonado pero no encuentran el cuerpo de eyud ni rastros de él turgood interroga seilín preguntándole el por qué el gas tenía su collar en la mano ella no quiere hablar y yetta le explica que el collar se había roto y por eso el gas lo tenía para llevarlo a que lo arreglen turgood le pregunta qué hay del mechón de cabello yetta le dice que la pregunta debería ser como su clienta una mujer que pesa 50 kilogramos pudo cargar a su esposo que pesa 80 turgood le dice que quizás tuvo ayuda de alguien yetta le dice que no se encontró rastros de pólvora en las manos de seilín y que le comprobaría que en la ropa tampoco si no la hubiesen desaparecido también le dice que seilín no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo rafet aparece y les informa que no encontraron nada en el edificio abandonado ni siquiera una sola gota de sangre por lo que seilín se sorprende mucho turgood ordena que seilín sea llevada a una cerda porque aún es sospechosa omer ha llegado con la ambulancia a un almacén vemos que él ha sido quien se ha llevado a eyud el cual está vivo y omer le cierra la herida sinar y metín se cruzan con seilín en la estación policial podemos ver que metín le da un abrazo y le dice que no está sola deria le dice a turgood que seilín no pudo ser la que le quitó la vida a ilgas turgood le sugiere que no se deje llevar por sus emociones deria se iba pero justo en ese momento sinar y metín han llegado metín pregunta si ya se encontró al asesino de su hijo turgood responde que todas las evidencias apuntan a que ha sido seilín metín molesto le reclama por no hacer bien su trabajo le dice que ellos dos se amaban mucho y es imposible que haya un asesinato entre ellos dos le exige que se encuentre el verdadero asesino y turgood asegura que ellos también quieren que se haga justicia metín le pide ver a su hijo pero sinar se niega a ver el cuerpo de su hermano ya que dice que quiere recordarlo fuerte y sano metín se decide a entrar a la sala donde se encuentra su hijo pero en ese momento sufre un infarto seilín fue llevada a un consultorio porque eren lo ordenó eren llega y le dice que sabe que alguien está tratando de inculparla pero que está haciendo creer que está en su contra para encontrar el verdadero asesino por lo que seilín le da un abrazo eren le pide que cuente lo que en realidad pasó y que le diga si en verdad apuñaló a eyud seilín le miente diciendo que sí eren le dice que eyud trabaja para homer y que seguro él se lo llevó y ahora está queriendo inculparla a ella le pregunta si en verdad está segura de que eyud murió pero seilín le dice que no lo revisó eren le dice que de ser así entonces eyud no está muerto le cuenta que descubrió quién es el cómplice de homer y que de seguro el gas también lo había descubierto y por esto lo asesinaron seilín le pregunta quién es y él le responde que se trata de turgut seilín sorprendida le pregunta si está seguro de que no es oscan eren le comenta que mandó a seguir a oscan pero que se enteró que tiene una amante y a la hora que pasó esto él estaba con esa mujer le aclara que no tiene pruebas en contra de turgut pero que las conseguirá cuando salen se enteran de que metin ha sufrido un infarto sinar llama a su novia parla y le informa que su padre ha tenido un infarto rafet le informa a turgut que las huellas encontradas en el arma son de seilín oscan le pregunta si ya encontraron la ropa de ella pero rafet le dice que no oscan dice que todo eso está muy raro porque al parecer la ropa ha desaparecido turgut les dice que ha decidido llevar el caso ya que ahora tiene que trabajar en los demás casos que tenía pendiente y el gas pero a oscan le parece muy rara la actitud de él turgut se ha encontrado frente a frente con seilín le dice a seilín que la interrogará de nuevo en la sala de interrogación le pregunta por la pistola y le dice que la pistola no tenía licencia y le pregunta dónde la consiguió seilín le responde que no es de ella por lo que turgut le dice que sus huellas están allí seilín le dice que ella le dijo que ella apuñaló a ellos turgut le dice que él se rige por las evidencias pero que no las hay seilín le pregunta qué hay del arma del crimen él responde que no hallaron nada pero ella le confiesa que la escondió en la maceta de su oficina turgut nervioso le dice que buscarán el cuchillo y se retira metín es ingresado en el hospital por lo que vemos a deria y a sinar en la sala de espera esperando noticias de él mercán llama a sinar para preguntarle dónde está sinar le miente diciendo que a su papá le subió la presión y está en el hospital con él le asegura que todo está bien y que volverán a casa la familia de seilín llegan al hospital mientras que seilín llora recordando los bonitos momentos que vivió al lado de ilgas turgut le pide a un oficial que le dé la cartera que contienen las pertenencias de seilín se lleva la llave de ella y se va en el auto eren ha ido a ver al fiscal que está a cargo del caso de jalú le cuenta que ilgas fue asesinado y le dice que revisaron el teléfono de su amigo y con él fue la última persona que ilgas habló mesud le dice que le dijo a ilgas que turgut visitó a jalú y eren confirma que el fiscal jefe es el asesino turgut ha encontrado el cuchillo en el apartamento de seilín umut le informa a seilín que metín ahora está en cuidados intensivos por lo que ella le agradece podemos ver que yetta le ha contado a la chin todo lo que ha pasado por lo que ella dice que seilín debe estar destrozada en ese momento tocan la puerta y yetta le dice que vea si es comer le pregunta por qué y él le recuerda que ella fue quien lo trajo a la casa le dice que deben expulsar a ese hombre la chin abre la puerta y se trata de eren el cual le dice a yetta que tiene que hablar algo con él por otro lado turgut se encuentra con homer y le reclama por inculpar a seilín le dice que fue una idea estúpida ya que ella no tenía razones para quitarle la vida a ilgas homer le dice que por amor se hacen muchas cosas y que pensó que iba a ser agradecido con él turgut le pregunta cómo pudo conseguir las huellas de seilín homer recuerda que luego de seilín irse del restaurante con ilgas él tomó unos cabellos de seilín que habían quedado en el asiento pero que también se llevó el vaso que ella usó turgut se sorprende bastante al saber que el yud no está muerto y fue él quien lo sacó del edificio en ese momento turgut le pregunta el por qué eligió a seilín y él responde que ella lo rechazó turgut le pide que se deshaga de la maceta y del cuchillo yetta está muy sorprendido al saber que turgut es el asesino de ilgas y que él y homer están siguiendo las órdenes de jalú por lo que eren le pide que lo ayude a conseguir pruebas yetta le comenta que rafet le puede dar información de todo lo que hace turgut pero eren le contesta que su relación con rafet no es buena yetta le dice que rafet trabajaba para él seilín ha ido a la morgue a ver a ilgas la vemos levantar la sábana que lo cubre y llora muy triste le pregunta cómo vivirá sin él en ese momento él la toca por detrás y cuando ella voltea se sorprende mucho al ver que realmente ilgas está vivo ilgas le dice que nunca podría irse y dejarla seilín llena de emociones lo abraza y le dice que sabía que no estaba muerto en ese momento ella despierta y llora al darse cuenta de que sólo fue un sueño en ese momento ha visto a ilgas llegar y le pregunta por qué está encerrada él hace que el guardia le abra la cerda y seilín lo toca para saber si es un sueño o es realidad le da un abrazo y le pregunta si es un sueño ilgas le dice que no lo es pero en ese momento seilín vuelve a la realidad y sólo estaba soñando ha visto que ilgas le lleva comida pero sólo era una ilusión porque no se trataba de ilgas se trataba del guardia erén se ha encontrado con rafet le dice a él que revele los movimientos de turgut a cambio de no revelar que él trabajaba con yetta en sus negocios sucios turgut ha ido al reclusorio para ver a halú le dice que ilgas está muerto y le exige que cumpla con su palabra porque él cumplió con la suya halú le pide que no se preocupe que le depositará el dinero para que pueda salvar a su hija por otro lado sinar regresa a su casa la policía registran en la oficina de seilín pero claro está que no van a encontrar el cuchillo yetta llama a erén y le dice que como lo había imaginado se llevaron el cuchillo más tarde erén le lleva comida a seilín le dice que la policía revisó su oficina pero que no encontraron nada seilín responde que obviamente fue turgut ella le cuenta que se soñó que ilgas estaba vivo y le pide que le traiga algunas ropas de su esposo ya que lo extraña bastante y tiene miedo de olvidar su olor mercán llora luego de sinar contarle que ilgas está muerto y que metín sufrió un infarto sinar recibe una llamada de la morgue y luego de hablar le dice a su abuelo que llamaron para que vayan a recoger el cuerpo de su hermano el chico no quiere ir porque dice que su padre debe despedirse de ilgas mercán le dice que ya deben enterrar a ilgas mientras que por otro lado turgut llama a su esposa y le muestra los boletos de avión diciéndole que se irán dentro de dos días humut le entrega a seilín la chaqueta de ilgas que erén le mandó seilín recuerda cuando fue a la playa con ilgas en ese momento ella decía que siempre lo reconocería ya que se ha grabado su olor mercán triste mira las fotos de su nieto en ese momento sinar lo llama y le informa que su padre sigue igual y que mañana enterrarán a su hermano le pregunta de qué manera se lo van a decir a defne mercán le dice que verán cómo deria y erén han revisado las cámaras de seguridad y se han dado cuenta que ilgas salió de la fiscalía junto a turgut él llega y deria lo enfrenta turgut le dice que ilgas tenía que ir a ver a oscán y que él lo encaminó porque iba para el hotel a buscar su cartera cuando revisan las cámaras del hotel se ve cuando el hombre salió él agrega que después volvió a la fiscalía erén pide ver la cámara que apuntaba al auto de ilgas turgut se pone muy nervioso pero tiene suerte de que no se vio cuando volvió al auto él les dice que deberían pasar a ver las cámaras del cementerio uno de los policías le dice que ya las revisaron pero que ninguna apuntaban hacia el contenedor turgut ha concluido la revisión y podemos ver que en ese momento él le reclama a erén por no haberle informado que estaban allí deria le dice que fue ella la que le pidió que fuera por lo que turgut les pide ser pacientes a pesar de haber sido a su amigo erén le dice que ilgas será enterrado mañana que necesita el permiso para llevar a ceilín pero él solo le dice que lo pensará jetta ha ido a ver a rafet le pregunta por la ropa de ceilín pero él le responde que debería preguntarle a quien la desapareció jetta le dice que la ropa desapareció fue a propósito un oficial llega y le informa a rafet que la ropa ya apareció jetta dice que eso es bien sospechoso y que de seguro la manipularon rafet muy furioso le reclama por decirle a erén que trabajaba para él deria visita a ceilín le insiste para que coma porque no lo había hecho desde ayer ceilín le pregunta cómo fue capaz de soportar el dolor cuando pars murió que está sintiendo que se volverá loca deria le dice que no lo sabe y que a veces piensa que está en un sueño y que se despertará cuando se encuentre junto con pars que tal vez ella también está en un sueño en ese momento deria desaparece y ella se da cuenta de que también es una alucinación jetta le dice a turgut que es muy sospechoso que la ropa apareció de repente y seguro fue manipulada turgut le dice que va a considerar lo que él le está diciendo le dice que mañana será el entierro de hilgas que si ceilín va a poder asistir bueno él le dice ceilín va a poder asistir sólo si los resultados de la ropa salen limpios deria se molesta cuando jetta le cuenta lo que turgut le dijo erén llega y le dice que en la ropa se encontraron rastros de pólvora sinar ha ido a ver a ceilín y le cuenta que mañana enterrarán a hilgas ella se queda callada y sólo llora acostada al día siguiente está furiosa ya que se ha enterado que no va a poder asistir al funeral le pide a jetta encontrar alguna manera él le dice que es imposible ya que son órdenes del fiscal general ella enojada maldice a turgut los familiares se dirigen al cementerio mientras que metín sigue en coma un guardia ha encontrado a ceilín desmayada se está realizando el funeral e intierro de hilgas su familia y amigos están muy tristes omer observa de lejos mientras que ceilín fingió haberse desmayado y mientras que los guardias están distraídos intenta escapar en ese momento se aparece jetta y logra detenerla le dice que no va a poder salir porque le puso seguro a la puerta ceilín le dice que le dé la llave y él le dice que ya hilgas fue enterrado y como su abogado no puede permitir que haga eso ella le dice que ya no le importa nada porque ya está muerta jetta le pregunta si acaso quiere que el asesino ande suelto le pide que entre en razón y ella lo hace la doctora entra y jetta está junto a ceilín la doctora dice que la va a revisar podemos ver que ceilín ha ido al juzgado acompañada de su familia la cual le da todo su apoyo jetta le asegura a gul que hará lo necesario para que ceilín sea libre el juicio comienza mientras que por otro lado parla le pregunta a deria que si su tía sólo está acusada por el asesinato de hilgas deria le dice que sí ya que no hay evidencias de que haya eliminado a eyud y que además todo parece indicar que él está vivo parla se alegra por lo que a deria le parece extraño erén le dice a osmán que averigüe con sus ex compañeros del banco si jalú ha hecho alguna transferencia grande de dinero a nombre de turgut el juez dice que la acusada había dicho que le quitó la vida a otro hombre pero no hay evidencias ceilín le dice que al hombre que dicen que supuestamente le quitó la vida es el hombre que más amó en esta vida y le pregunta por qué le dispararía le dice que las evidencias son falsas que alguien trata de inculparla jetta le dice al juez que sólo son mal entendidos y que sólo se sabrá a medida que avancen las investigaciones le asegura que su clienta no intentará escapar reclama que ni siquiera se le permitió a ceilín asistir al funeral de su esposo turgut se ahoga por dentro jetta pide que ceilín sea liberada y efectivamente más tarde fue puesta en libertad sus familiares y amigos están muy alegres por lo que turgut se retira muy enfadado metín por fin ha despertado turgut encuentra a homer en su oficina y le pregunta qué hace allí homer le dice que sólo fue para informarle que el dinero llegará esta noche a la clínica en alemania ceilín visita la tumba de hilgas le pregunta si en verdad se fue y la dejó también se pregunta cómo podrá vivir sin él llega la noche y vemos que todavía está llorando encima de la tumba al día siguiente eren le dice a los demás que deben investigar quién ha sido el que ha tomado el documento que el gas firmó también investigar si turgut dijo la verdad de lo que pasó el día en el que el gas murió él muestra las fotos de cuando turgut salió junto a el gas y volvió en ese momento ceilín se da cuenta que cuando volvió tenía otro traje puesto metín le pregunta a sinar cuánto tiempo estuvo durmiendo y sinar le dice que fueron tres días podemos ver que metín le pregunta si encontraron al asesino sinar guarda silencio y metín le pide que busque a eren sinar le dice que ayer enterraron a el gas porque la morgue lo había entregado algo que hace que metín rompe en llanto más adelante jetta y ceilín han ido al hotel donde turgut se hospeda se hacen pasar como padre e hija para pedir una habitación mienten que han perdido sus documentos y ceilín finge ver que turgut ha publicado una foto en el hotel le pregunta al recepcionista si él está allí por lo que el chico le dice que está hospedado en la habitación 302 pero que salió esta mañana jetta le roba una tarjeta a la encargada de la limpieza podemos ver que más tarde él y ceilín entran a la habitación de turgut ceilín comenta que mañana el gas y ella se iban de vacaciones para un lugar que incluso ya el hotel estaba reservado algo que hace sentir muy triste a ceilín yud ha despertado y huye deria y eren visitan a la chica en la prisión ella está presa por quitarle la vida a que sigue el asesino de ripam podemos ver que eren le pregunta sobre el día que el gas firmó los documentos el cual robaron para sacar su firma ella dice que recuerda ese día porque tuvo una pelea con ripam les dice que una vez su novio le contó que par guardaba en su computadora todos los vídeos de la cámara que apunta a la oficina jetta y ceilín entran a la habitación de turgut pero se han decepcionado cuando ven que turgut había mandado a lavar su traje turgut llega con su familia al hotel el recepcionista le dice que un hombre y su hija preguntaron por él pero a turgut eso le parece sospechoso ceilín se dio cuenta de que turgut mandó a lavar la corbata equivocada luego de encontrar la verdadera turgut entra a su habitación junto a la familia podemos ver que afortunadamente jetta y ceilín ya habían salido de allí jetta deja tirada la tarjeta del empleado en el ascensor le dice al recepcionista que no le ha gustado la habitación y que se puede quedar con el dinero eren le pregunta a deria cómo entrarán a la oficina de pars pero ella le recuerda que ella era la novia de él la chica abre la puerta con la llave que pars el padre del bebé que está esperando le había dado y así pueden entrar a la oficina jetta y ceilín le han dado la corbata a la médico legista para que la pueda analizar podemos ver que eren le dice a deria que ya consiguió los vídeos osman lo llama y le dice que de la empresa de jalú hicieron una transferencia a una clínica en alemania a nombre de turgut y esto llena de emoción a eren y a deria cuando revisan los vídeos pueden ver cuando turgut entra a la oficina de ilgas ceilín y jetta llegan deria les muestra el vídeo donde se ve a turgut salir de la oficina de ilgas con un documento también se entera que osman descubrió que jalú hizo una transferencia a nombre de turgut la médico legista lo llama y le informa que en la corbata se hallaron rastros de pólvora reúnen las pruebas y la llevan donde la jueza que llevó el caso de el contrabando por el que fue acusado ilgas en ese momento ella estaba hablando con oscan el cual le ha dicho que sospecha de turgut deria le da a la jueza las pruebas en contra del fiscal jefe turgut se iba para el aeropuerto pero en ese momento ha visto a eren y a los demás podemos ver que él ya sabe que lo han descubierto y le dice a su esposa que ahorita volverá se acerca a eren y le pide que espere a que su familia se vaya eren le desea que su bebé se mejore en ese momento turgut le dice a su esposa que se vaya adelante para alemania que él tiene problemas que resolver y ella lo hace porque si no puede perder el vuelo en ese momento a turgut se lo llevan detenido ceilín le da las gracias a yetta por todo lo que hizo por ella él le ofrece un trabajo en su despacho pero ella lo quiere rechazar y yetta le dice que lo piense podemos ver que besa su mano y se va omer sale del edificio que vive y afuera está umut esperándolo y es detenido podemos ver que le dice que es sospechoso de asesinato sustitución de pruebas y de contrabando lo llama por su verdadero nombre que es yakud y le aclara que omer es el nombre de su difunto hermano el cual era hijo de yetta ellos despierte en el almacén donde omer lo había dejado ha visto que está encerrado por lo que rompe el candado con una herramienta huyendo del lugar eren ha puesto de cabeza a rafet y se ve obligado a renunciar han pasado unos días y ceilín sufre mucho por la muerte de su amado y gas metín ya se ha recuperado por lo que vuelve a casa eren ha ido a ver a ceilín le dice que debe ir a la perrera a recoger el perro que el gas le compró pero ceilín le dice que vaya a él y eren la convence de salir deria les informa a los demás que ha decidido mudarse a la ciudad natal de ella así que solicitó su traslado les cuenta que turgut se suicidó que en un descuido le quitó la pistola a los policías y podemos ver que en ese momento se dio un disparo en la cabeza eren llega y saluda a todos le dice a metín que necesita hablar con él en privado luego de hablar con metín eren ha vuelto con ceilín la cual lo esperaba afuera ceilín iba a dormir en el auto y cuando despierta se da cuenta que eren la está llevando lejos de la ciudad le pregunta a eren hacia dónde van y él le dice que al lugar donde se iba de vacaciones con el gas ceilín le pregunta por el perro y él le dice que lo recogió mientras ella dormía cuando voltea ve al perrito le pide a eren regresar pero él le dice que ya casi están llegando ella se niega pero él la convence diciéndole que a el gas le hubiese gustado que ella fuera a ese lugar más adelante él la deja en el hotel ella sufre porque su esposo no está junto con ella luego de bañarse y dejar algo en la mesa se acuesta y supuestamente sueña que el gas la despierta el gas le dice que el día está hermoso y deberían irse a comer helado ceilín le dice que él no es real pero el gas le dice que él sí lo es ceilín molesta le grita que sólo es una alucinación en ese momento la chica despierta se viste y sale de la habitación en la mesa hay una prueba de embarazo positiva cuando ceilín está caminando por las calles se da cuenta que la chaqueta de el gas ha desaparecido y busca a quien se la robó ha visto pasar a un hombre con la chaqueta puesta y podemos ver que ella decide seguirlo lo alcanza diciéndole que la chaqueta es de ella y cuando él se voltea se trata de el gas el cual está vivo ceilín piensa que sigue alucinando pero el gas la acaricia y en ese momento ceilín se da cuenta que en verdad él está vivo y se dan un abrazo muy fuerte y lleno de emoción están muy felices de estar nuevamente juntos y así termina la segunda temporada de secretos de sangre de seguro habrá una tercera temporada donde se explicará cómo y de qué manera el gas sobrevivió qué te pareció este final déjanos tus opiniones en los comentarios antes de terminar no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!